Qué gusto de poder estar con ustedes en esta Masterclass. Las estrategias de SEO, un tema determinante y fundamental. Acompáñenme por favor a ver los detalles. Nuestro objetivo será conocer esas estrategias. Nuestra meta será describirlas, para que al final podamos tener una competencia de identificar estas estrategias de SEO. Acompáñenme por favor para ver los detalles. Las estrategias de SEO, o estrategias de optimización para motores de búsqueda, son enfoques planificados y técnicas implementadas para mejorar la visibilidad y el posicionamiento de un sitio web en los resultados de búsqueda orgánicos de motores como Google, Bing y otros. Las estrategias se centran en optimizar diversos aspectos del sitio web en su contenido y en su estructura. Esto ayudará a aumentar la relevancia y la autoridad en línea. Déjeme compartir algunas de estas estrategias del SEO que son fundamentales. La primera estrategia es la optimización de palabras claves. Y esto es crucial, porque la optimización de las palabras claves es fundamental en SEO, ya que implica la investigación, selección de palabras, palabras relevantes para la empresa, para la organización que usted representa, y un público objetivo al cual ha destinado el proceso. Estas palabras claves se deben de incorporar de una manera estratégica en el contenido del sitio, incluyendo títulos, encabezados, párrafos y todos aquellos elementos que fueran necesarios. Al utilizar estas palabras claves, se convierte el sitio web en un proceso más relevante. Porque cuando se realicen las búsquedas relacionadas, esta va a aumentar la visibilidad y los resultados de búsqueda. La segunda estrategia, no menos importante, es la creación de contenido de calidad. Y esto también es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando generamos contenido valioso y relevante, esto es esencial para el SEO. El contenido atractivo, como artículos, blog, guías, videos y cualquier otro recurso, no solo atrae a los visitantes, sino que también aumenta la probabilidad de obtener enlaces de otro sitio web, lo que nos va a mejorar autoridad y posicionamiento del sitio. Una tercera estrategia, también es la construcción de enlaces. La construcción de enlaces es otra estrategia fundamental. Implica obtener enlaces de calidad desde otro sitio web a tu propio sitio web. Los enlaces actúan como votos de confianza y autoridad en los motores de búsqueda. Y ojo por esto, por eso que hemos visto muchos enlaces en muchos sitios. La construcción de estos enlaces, queridos colegas, se realiza a través de colaboraciones, menciones en blog, directorios y cualquier otra táctica que ayude a poder colocarlos. Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento en los resultados de búsqueda. Una cuarta estrategia es la optimización de la técnica del sitio. La optimización de la técnica aborda aspectos como la velocidad de carga del sitio. Y a veces pensamos que no es importante. La estructura del URL, la navegación y lo compatible con los dispositivos móviles. Y es ahí donde hay que poner mucho, mucho ojito. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar que el sitio sea posicionable y sea fácilmente rastreable por motores de búsqueda. Si el sitio no está, en este caso, compatible con los diferentes dispositivos, esto va a bajar en gran manera la posibilidad de búsqueda y ya no se diga el posicionamiento que pueda tener. La quinta estrategia que tenemos es la experiencia del usuario. Y esto usted sabe que no hay vuelta atrás. La experiencia del usuario es un factor importante en el sitio. Un sitio web de fácil navegación con diseño atractivo en tiempos de carga rápido mejora la retención de los visitantes y reduce la tasa de rebote. Los motores de búsqueda consideran la satisfacción del usuario muy, muy importante de esos indicadores. Y por eso es determinante saber que estos indicadores tienen una íntima relación con la calidad que el sitio, en este caso, puede proveer a través de ella. Los motores de búsqueda le dan un alto porcentaje de posicionamiento a estos sitios. Indudablemente es determinante tomar en cuenta cada una de estas estrategias. Es un honor estar con ustedes en esta Masterclass.